El Partido Popular de Benidorm ha denunciado que están fuera de servicio 13 de los 19 opinómetros que costaron 300.000 euros del Plan E en 2010 a nuestra ciudad. Ya hace un año denunciamos que no estaban en uso 13 de los 19. Un año después siguen estando fuera de servicio. No sabemos dónde se encuentran ubicados. Son 19 aparatos que están situados estratégicamente, fundamentalmente, en lugares públicos, allí donde el ciudadano, el vecino o la vecina optan y hacen servicios. Queremos apostar por esto, por la participación ciudadana, por saber qué opina el ciudadano de nuestra gestión y de su ciudad, porque es un instrumento y una herramienta de trabajo fundamental para, en definitiva, servirles a ellos. Era de vital importancia para saber qué opinaba la ciudadanía y qué opinaban todos los turistas respecto al gobierno municipal y qué deberían hacerse tanto en temas tan importantes como playas, seguridad ciudadana, bibliotecas, accesibilidad, tráfico, todos los temas que verdaderamente son el día a día de lo que pasa en medio. Lourdes Caselles recordó que desde el primer día el Grupo Popular Municipal del PP denunciamos el despilfarro que suponía malgastar esos fondos en un proyecto totalmente prescindible, que, además, se adjudicó mediante una contratación hecha a medida a empresas que, casualmente, también trabajaron en la campaña electoral del Partido Socialista. Nunca se han destinado a tal fin, puesto, como ya digo, para el único fin que están son para recaudar impuestos municipales y casas municipales, nunca le ha importado la opinión de los vecinos del unido. Desde aquí denunciamos ese mal uso y ese fuera de servicio del 16 de los 19 de diciembre. La portavoz adjunta del PP se lamentó de tener que denunciar una vez más el resultado de una política basada en el derroche y en el despilfarro y pidió a Navarro y su socia de gobierno, Gemma Amor, que cojan esos opinómetros y que los vendan o que los subasten porque, así al menos, dijo, las arcas municipales podrán recuperar algo de lo mucho invertido. Desde aquí le solicitamos que los venga y que con ese dinero lo destine a fines que son los que necesitan el dinero. Fines sociales. Es una vergüenza que 300.000 euros se hayan tirado a la basura como se han tirado.